Transmiten todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país. Tenemos un video escandaloso. Del escándalo que es este video de Vicky Zipolitakis. El vuelo del escándalo. El vuelo del escándalo. El vuelo del escándalo. El escándalo del vuelo. El escándalo de Vicky Zipolitakis. El vuelo del escándalo. El famoso vuelo de Vicky Zipolitakis. Aceleró el avión. Despegó Vicky Zipolitakis. Algo muy grave que hemos conocido hoy aquí, tanto en TN como en Telenoche. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. El otro día lo estuve con Mañeto. Y Mañeto dijo una cosa exacta. Clarín y La Nación fijan la agenda. Y es verdad. Decidimos despedir a los dos pilotos, comunicar a la justicia la situación para que investigue si hay un delito. Y a la pasajera también, sancionarla de acuerdo con nuestros manuales. Con una suspensión de cinco años, no va a poder volar por Aerolíneas Argentinas ni Austral. Este tema lo van a seguir explotando. Claro está que la empresa reaccionó rápido. Hubo una denuncia. Penal. Echaron a los trabajadores. Y claro, Mañeto Recales no puede controlar a todos los pilotos. Eso es lo que tenían que hacer. Hoy hay 310 vuelos que salen de Aeroparque. A mí me parece extraño que este video no salió de las redes sociales. No lo subió a su cuenta de Twitter. No lo subió a su Facebook. Ni siquiera estaba en YouTube. Llegó directamente a la pantalla de TN. Prepárense para ver el vuelo del escándalo. Estamos con este adelanto en TN. Un documento que vamos a ver en Telenoche. Más allá de que la responsabilidad obviamente es de los pilotos. Pero es raro la forma en la que sale la difusión de todo esto. Bueno, esperemos que se esclarezca. Un periodista, Rodrigo Lucech, contó que esta señora le mandó un mensaje ofreciéndole el video diciendo que con eso podía hacer mucho daño a la campaña. Este video, que pude haberlo tenido yo, en realidad ya queda que me lo manda y se interrumpió nuestro diálogo. No me lo mandó, claramente lo mandó a Telenoche. Ella me dice, ya filmé todo el viaje, tengo todo filmado. El viaje despegue, aterrizaje, lo que pasó es tremendo. Está prohibido, en plena elección. Recalden, lo matan. Y ella me dice, es un material copado, para sacarle jugo. No sé si esa fue la intención o cuál. Por eso queremos que se investigue, que se sepan no solamente qué pasó arriba del avión, sino también cuál fue la motivación. Si hubo una situación que se dio espontáneamente en el vuelo o venía a premeditar. Permanentemente, Vicky Zipolitakis dice tres o cuatro frases en las que ella se despega de la situación. En un momento le dice a un piloto, yo estoy acá porque me invitaste vos. Yo estoy acá por vos. Por vos me invitaste acá. No sé si es su defensa o dejar en claro la responsabilidad de los pilosos, la responsabilidad de la empresa. Después le di una nota a Telenoche. Ahora, la nota que fue después de este vuelo. Sí, aterriza en Rosario y ahí la estaba esperando una cronista de un canal local que misteriosamente tenía el cubo del 13 de Telenoche. Pero ¿y cómo se enteraron en el vuelo? Si los únicos que pueden comunicar que está pasando eso son los pilotos. Es muy sospechoso que haya una cámara esperándote cuando bajen el avión. Estuve todo el vuelo hoy encerrada con ellos dos. Fui una pilota más, manejé el avión. Baja y ella feliz y contenta. Sí. Con una cámara que casualmente estaba. También aparecen, la verdad que hay un poco profesionalismo en algunos medios de comunicación que ponen cualquier foto. Han puesto fotos de algunas personas públicas que están en un simulador de vuelo. Foto de Violeta Lorré, Coqui Ramírez, Mariano Yudica y Andrés Ciro Martínez. Son personas que nosotros hemos invitado a conocer los simuladores y están publicadas las fotos como si fueran un vuelo real. Tweet de Andrés Ciro Martínez. Esto que publicaron es una foto en un simulador, no es un avión real. La presencia de famosos en vuelo de aerolíneas viene ocurriendo hace rato. Tweet de Mariano Yudica. Muchachos, vamos. Fair play, por favor. La foto mía de la cabina es en tierra. Tweet de Violeta Lorré. Canal 13. Despegué un simulador de aerolíneas para un informe periodístico. Gracias. ¿Qué es la NASA, eh? No lo puedo creer. Ya estamos dentro del simulador. Tal cual sería un avión de verdad, pero en un simulador. Tweet de Coqui Ramírez. Mis fotos con pilotos de aerolíneas son en tierra todas. Y en agradecimiento al excelente servicio de la empresa. Dejen de inventar. La presencia de famosos en vuelo de aerolíneas viene ocurriendo hace rato. A las 11 de la noche, Clarín y Nación se preguntan con qué salís mañana, con qué vamos mañana. Por eso muchas veces los títulos se parecen, por eso se convierten en campañas. En cambio, nosotros estamos como desperdigados. Lo decís vos, no repercuten los medios que vos decís. ¿Cómo no va a salir en estos medios? Ellos juegan todavía mucho mejor en ese sentido. Me hizo acordar ese video, aquel video de Cabandié con la gente de tránsito. Yo recordaba que Cabandié también había ido a debatir en su momento a Atene y le había ido bien. Aquel video de Cabandié salió justamente tres días después de aquel debate. Y casualmente este video sale justamente un día después del debate de la ciudad. Daría cuenta de que Recalde debe haber estado bien. ¿Cuál es la solución para aliviar los problemas del tránsito? La habían pensado y la habían prometido en la campaña del año 2007, el PRO cuando ganó las elecciones. Yo me puse muy contento, que iban a construir 10 kilómetros de subte por año. Construiremos subtes a por lo menos 10 kilómetros por año. Construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Madrid construye a 15. Santiago de Chile a 14. ¿Por qué no se utilizó el sistema de túneleras? ¿Y si no te lo podemos construir a 15 kilómetros por año? Construir un kilómetro de subte es caro, cuesta tiempo, es complejo. Sí, tan caro, tan complejo y tan duradero como traer un avión para Aerolíneas Argentinas. En cinco años con un plan de negocio nosotros aumentamos la flota y llenamos 73 aviones que hoy conectan a toda la Argentina. Eso es lo que queremos hacer para la Ciudad de Buenos Aires. En el subte para nosotros hoy la prioridad es mejorar el funcionamiento del sistema actual. Desde que lo tomaron hay menos frecuencias y menos pasajeros. Para eso estamos comprando 348 vagones, todos con aire acondicionado, que ya empezaron a entrar. Los únicos vagones con aire acondicionado que funcionan en el subte de la Ciudad de Buenos Aires son los de la línea A, que los compró el gobierno nacional, ustedes compraron chatarra de Europa. Diario El País de España, el suburbano porteño compra 24 viejos vagones de metro por 4,2 millones. Metro de Madrid se frota las manos con los 4,2 millones de euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo. Con eso vamos a mejorar la frecuencia a menos de 3 minutos. Vamos a reemplazar... Lo que hicieron es todo lo contrario. Es una gestión privada producto de la política privatista de los 90 a la que ustedes quieren volver. Yo no recordaba que Macri privatizaría las aerolíneas argentinas. Pero Macri no dijo eso. ¿Qué harías de España? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. Pero Macri no dijo eso. Lo único que me asustó esta noche es que no me desestime la posibilidad de que aerolíneas sea privadas. ¿Por qué te asustó? Si estatal significa como funciona hoy, esa no es una aerolínea que yo quiero. Estos son los números del aporte que hace el Estado Nacional para una aerolínea que vuela a toda la Argentina. Y este es el presupuesto que destina el gobierno de la ciudad para sostener un subte de una sola ciudad. Acá es la discusión. Porque se gasta, se invierte, se pierde, como lo quieran llamar, yo creo que es inversión, el mismo dinero. El tema es para qué se utiliza este dinero. En el caso del subte, el modelo de gestión del transporte público en la ciudad es dárselo a un privado que lo gestione. El gobierno nacional lo gestiona directamente el Estado. El gobierno nacional este dinero lo invierte en más aviones, aviones más nuevos, que llegan a más destinos, con más frecuencias y vuelan más pasajeros. ¿Cuántos pasajeros son? En el subterráneo todo este tiempo tenemos coches más viejos, menos frecuencias, pasaron de 500 coches a 300 coches, hay menos pasajeros y aumentaron el boleto. Con todo respeto a aerolíneas, no tiene nada que ver con la ciudad. Sí tiene que ver, con un modelo. Una ciudad escondida que no se conoce y no se muestra a través de los medios de comunicación y que es nuestra responsabilidad contarla. En la ciudad de Buenos Aires es la única ciudad de toda la Argentina donde aumenta la mortalidad infantil. Es la única ciudad de la Argentina donde aumenta el analfabetismo. Es la ciudad argentina con más desigualdad. Es producto de una forma de gobernar, que va a contramarcha del sentido que tiene hoy el país. Y que eso hace que no se note tanto en la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo diciendo que la segunda dificultad que tenemos, además de que los medios no muestran, es que los porteños sentimos que estamos mejor. Y efectivamente vivimos mejor que hace 8 años cuando asumió Macri. El tema es saber diferenciar que estamos mejor como consecuencia de las políticas eficientes y humanas y sensibles y progresistas que toma el gobierno nacional. Nuestra responsabilidad es mostrarle que podríamos estar mucho mejor en la ciudad de Buenos Aires si acompañáramos el crecimiento que tiene el país. Estás operando mal y todo el mundo lo nota. Tu pulso está el tempo lento de un cuentagotas. Estás apelando mal, seguís sumando palacias. Y a tu cliente le facilita la desgracia. Unas cuantas leyes de Marvin te siguen por doquier y ahora soñás con brujerías, gatos negros que te quieren morder. Si Siole, presidente, ¿vos le vas a marcar lo que hace mal? ¿Marcaste alguna vez lo que hace mal el gobierno nacional? Pregunta, si Macri, presidente, ¿vos le vas a marcar lo que hace mal? Nosotros tenemos mucha autocrítica. Yo voy a poder acompañar las cosas que hagan ellos, si es que son presidentes. Bien, pero le voy a señalar todo lo que hace mal. Es mucho más importante esto que te estoy diciendo. ¿A quién vas a votar? No es importante. Voy a apoyar a los de mi espacio. Que la gente sepa a quién vas a votar. A los de mi espacio, Mariano. Pero decinos a todos. A quién vas a votar. Socialismo, radicalismo y coalición cívica. Pero más importante... En octubre lo votás a Mauricio, pero también va a haber candidatos en nuestro espacio. Va a estar Margarita Stolbic en la cancha. Gana Margarita, ¿la votás a Margarita? Mirá, te voy a decir lo que pasa. Vas a votar el que gane. Sí, incluido Macri. Voy a votar en nuestro espacio. Horacio Rodríguez Arte y Diego Santilli. ¿Le molesta que Lustó les critique cuando luego van a estar apoyando al mismo ganador? Porque a nivel nacional comparten el mismo espacio. A lo mejor dentro de un tiempo lo vemos a ustedes junto a Lustó empujando si gana Macri la candidatura. Vas a votar el que gane. Sí, incluido Macri. Voy a votar en nuestro espacio. De la nueva generación de economistas. Los que tiene Macri alrededor son muy buenos. Melconian, Lustó es muy bueno también. Voy a votar en nuestro espacio. ¿En qué espacio político estás? ¿Estás en el Frente Cambiemos o no estás en el Frente Cambiemos? Voy a apoyar los de mi espacio. ¿Cómo haces para estar en dos espacios al mismo tiempo? La gente necesita saber qué está votando, quién elige, cuál es la trayectoria. Hay dos proyectos que se empugna. El que representa a Mariano Recalde en nombre del Frente para la Victoria. Y los otros dos que se disfrazan de cualquier cosa con tal de parecer que son diferentes, pero son exactamente la misma cosa. ¿Vos querés privatizar Aerolíneas? Ya lo dijiste. Clarín del 27 de julio de 2008. Para mí la mejor solución para Aerolíneas es que un grupo profesional privado se haga cargo. Eso dijiste en el 2008. Sigo creyendo lo mismo. ¿Qué harías de Aerolíneas? ¿Privatizarla? Obviamente. Vos querés privatizar Aerolíneas. Eso dijiste en el 2008. Sigo creyendo lo mismo. Son exactamente la misma cosa. Es decir, Lustó es Horacio Rodríguez Arreta con Rulo. La trama de corrupción oculta detrás de Martín Lustó. Empresas vinculadas a directivos de la UBA que le facturan a la misma universidad servicios e insumos, como por ejemplo insumos hospitalarios para el hospital de clínicas, ubicando a esta gente de ambos lados del mostrador, los que compran y los que venden. Uno de los partícipes de esto es Emiliano Giacobitti, el secretario de Hacienda de la UBA, ahí lo tienen en pantalla, presidente también de la Unión Cívica Radical porteña. Y ahí tienen un presidente del partido local que tiene 37, ¿cuánto tenés? 37 años. La segunda... Todo esto financiando o por lo menos enriqueciendo a un grupo de personas que aparecen como promotores principales de la candidatura de Martín Lustó. Gabriel, ¿qué es lo que está pasando en el clínicas? ¿En qué estado está el hospital? Bueno, el hospital de clínicas está en un estado calamitoso de abandono de las distintas gestiones que han gobernado la UBA y en este último año, estos últimos dos años, se ha profundizado el abandono y encontramos un hospital arrasado. ¿Y el laboratorio Medipac, qué rol cumple en esto? El laboratorio Medipac es uno de los proveedores del clínicas, junto con otros laboratorios más. Medipac es propiedad de una sociedad vinculada a directivos de la UBA, a Emiliano Giacobiti, a José Luis Justi, a Gastón Ricardo. Se caracterizan las droguerías que proveen la clínica por los sobreprecios. Un insumo se paga 10 veces más caro que lo que sale en el mercado. Giacobiti, el presidente de la UCR Portenia, es uno de los principales impulsores de la candidatura de Lustó. En la ciudad se hicieron cosas bien, también creemos que hay otras que no se hicieron, por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen Martín Lutó. Acaba de llegar Berco y con esta pésima información los buenos muchachos lo han amenazado. Quien profirió hoy las amenazas fue Juan Manuel Oro, un dirigente del grupo estudiantil que respalda a Giacobiti, que se llama Nuevo Espacio en Económicas, y que insultó a los gritos a dos docentes allegados a mí y les dijeron que a mí me iban a hacer reventar como una rata. Lustó, con una impunidad increíble, anoche mismo en el debate, le dice a Recalde, el gobierno nacional le bajó el presupuesto a las clínicas, no es mentira. Hoy los mejores hospitales que tiene la ciudad de Buenos Aires son los hospitales nacionales. Hoy los mejores hospitales, bueno, dígale al rector de la UBA que está acá, que forma parte de la conducción. Le acaban de bajar el presupuesto a las clínicas, muy fuerte. La UBA que conducen la gente de tu equipo tiene el presupuesto más alto de su historia, no podés negarlo Martín, tiene el presupuesto más alto de su historia, porque está mal administrativo. El gobierno nacional sube todos los años, el presupuesto como nunca subió. Si la clínicas tiene algún problema con su presupuesto es por los manejos que hacen adentro de la Universidad de Buenos Aires todos estos personajes que usan los recursos que tienen que ir para el clínicas para sus propios negocios privados. Está empapelada la ciudad con la cara de los jóvenes. Y ya a esta altura del partido sabemos todos lo que cuestan los afiches, sabemos lo que cuestan los espacios publicitarios. Lo primero que me llamó la atención es que cuando está por empezar el debate, la primera propaganda que hay en las dos voces es de Lustó. Una propaganda en TN, en el momento del debate, es una propaganda cara. ¿Quién pagó esa propaganda? ¿Cómo hace Lustó para pagar esa propaganda? Estamos hablando de mucha guita. Indigna más cuando se trata del presupuesto universitario y cuando se trata de un hospital. Y que Lustó haya pedido más presupuesto para el clínicas cuando hay sospechas de que gente muy cercana a él tiene negocios con el clínicas que pueden derivar en su enriquecimiento ilícito, me parece ya directamente una tomada de pelo. ¿Escucharás mañana hablar de esto en otro medio? No sé, me parece que mucho no. Son los oportunistas de la desesperanza, mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un juego que a ellos no les quemarán y de repente tu extensión no tiene precio.